¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar sobre algo que me estaban consultando que era colocarnos en pesos o mantener dólares o colocarnos en dólar contado con liqui Vamos a intentar definir un poco Hay muchas opciones acá Muchas son parecidas Entonces vamos a intentar limpiar un poco de ruido este tema Por un lado, para mí el dólar es el contado con liqui Vamos a resolverlo por ahí Entonces hay un tipo de cambio que es el contado con liqui que es el dólar libre Después tenemos el oficial, ¿no? Y después lo que tenemos son pesos En los pesos vamos a limpiar un poco también este ruido y vamos a tomar la caución como una tasa en pesos Algunos me dirán, no, pero Nico, yo quiero una letra o quiero un bono Un bono al año 26 Claro, el problema ahí es que si comparamos contra un bono al año 2026 también tenemos que asumir ese riesgo Es decir, estamos contemplando un riesgo adicional entre el diferencial de caución y el riesgo de un bono al 2026 Y cuál es ese riesgo adicional Hay varios riesgos Pero básicamente es el riesgo del tesoro Riesgo de default, riesgo de reestructuración, riesgo político Entonces, para entender si lo que nos conviene Porque acá tenemos que definir dos cosas Si nos conviene el riesgo del tesoro o si nos conviene el riesgo de la moneda Yo les propongo que lo definamos en etapas Lo hagamos de menor a mayor Entonces, primero definamos qué moneda nos conviene Y después vemos si además queremos aceptar el riesgo del tesoro adicional al riesgo de la moneda Pero primero, el riesgo de moneda Entonces, ahí vamos a hablar de tasas de interés La tasa de interés en pesos y la tasa de interés en dólares Y la tasa de interés que ustedes o que nosotros como inversores podemos acceder Vamos a poner la tasa de caución, por ejemplo Una tasa barata, flexible, que se consigue fácil y que está ahí, es líquida Porque por ahí algunos me dicen No, pero yo consigo en el banco al 28% Bueno, obviamente que esos casos particulares desde ya son para aprovechar Entonces, la pregunta es ¿Me conviene tomar dólares al 1%, al 2% o al 3% incluso Y colocarlo en pesos al 65%, al 70%? Mi conclusión es que no Pero les voy a decir por qué Porque lo más importante, más allá de mi conclusión Es el por qué no Y yo les digo una cosa Acá lo que vemos generalmente es un análisis Que tiende a decir, bueno, ¿cuál es el tipo de cambio? El tipo de cambio, vamos a suponer que hoy es 320% a grosso modo Y decimos, bueno, tendría que estar 600 o 500 mangos Para que nosotros recién ahí perdamos dinero Entonces, como parece mucho, parece que es una buena inversión Por eso solamente estamos mirando la mitad de la película O menos de la mitad, que es el rendimiento posible Lo que no estamos viendo es cuál es el riesgo Que estamos asumiendo en esa inversión Entonces, cuando hablamos de riesgo decimos, bueno, ¿cuál es el riesgo? Primero vamos a la concepción financiera del riesgo Que es volatilidad Riesgo es igual a volatilidad Volatilidad es la velocidad con la que se mueven los precios Un precio que se mueve rápido es muy volátil Un precio que se mueve muy lento, poco volátil ¿Cómo se mueve el tipo de cambio? Rápido Si hacemos el número vamos a llegar a la conclusión De que se mueve a una volatilidad histórica De el 48%, 49, 50 Vamos a estar en esos números Cuando ajustamos lo que esperamos ganar Por ese 48% nos da que estamos arriesgando 5 para obtener 1 Y esa es la ecuación que no me encaja Digamos que no me deja confortable Ahí terminamos la primera etapa Ahora viene la segunda No solo eso Sino que además Tenemos una situación Yo acá cuando tomo volatilidad Un poco Lo que estoy haciendo es Consolidando todas las variables Y todos los movimientos del tipo de cambio En un nombre propio que es volatilidad La volatilidad histórica Pero si nosotros vemos que el año pasado El tipo de cambio subió 40% El anterior, el 21 El 22 hasta donde vamos Viene subiendo un 65% Vemos que las licitaciones vienen complicadas Ahora ayer una licitación muy buena La verdad que están complicadas Porque tuvieron que ofrecer un montón Para que sea buena Lo que estamos viendo es una situación complicada Aunque no hay mucha polémica acá Que vamos a estar todos de acuerdo En que la situación está complicada Y que cuando la situación se complica La única forma hacia donde se dispara el dólar Es hacia arriba Hasta ahora nunca pasamos una crisis Que el dólar vaya hacia abajo Y tampoco hay motivos para pensarlo Entonces nuestro escenario base Tiene que ser O que se devalúa Un 40% Un 60% Un 100% Esos son los escenarios Podemos discutir Si no es 40% Si es 50% Si es 60% O es 75% Pero la pendiente es hacia arriba Y ahí es cuando No me deja como Ahora No busco ser pesimista con esto Lo que se puede hacer Porque así como digo Que una cosa no conviene Generalmente lo que conviene Es lo opuesto Que sería estar posicionado en dólares Y lo otro que se puede hacer Como mencionaba en otro video Es utilizar esos dólares como garantía Para conseguir pesos Por ejemplo En el caso de la caución Y ahí sí Colocarlos en bonos del tesoro Ojo Esto no es una recomendación Esto es Si ustedes inicialmente decían Bueno Pero yo en vez de colocarlo en caución Al 65% Lo coloco en bonos del tesoro Al 100% O en letras Bueno Si tu negocio es Aceptar O Considerar El riesgo del tesoro Como aceptable Tomá caución Y coloca en bonos del tesoro Y ese diferencial Lo podés capturar Así que bueno Es todo por este video Nos vemos en el próximo Les dejo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!